Nuevo Horizonte Radio. Las mejoras de salud y seguridad en República Dominicana con el director de Tecnologías del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y presidente de AIME, el joven dominicano Rainier Mayol. Rainier, buenos días. Bienvenido a Nuevo Horizonte Radio. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Déjale por acá. Excelente. Señor Garrido, finalmente tenemos a Rainier por acá. Sí, así es. Rainier, un gusto nuevamente. Estuvimos conversando fuera del aire un poquito antes del programa. Cuéntanos un poquito. Primero, cuéntanos un poquito de tu carrera. Porque como Nuevo Horizonte Radio es una filial del grupo Nuevo Horizonte y nosotros una de las cosas que hacemos es promover la, digamos, no solamente el estudio de la ciencia y la tecnología, sino el que nuestros alumnos accedan a carreras no tradicionales. Me gustaría que los seguidores de Nuevo Horizonte Radio conozcan un poquito qué tú has estudiado y dónde lo has estudiado. Yo creo que sí. Bueno, yo 100% estudié ingeniería telemática en la Universidad de la Cámara de Máez, la Bucamáima. La telemática básicamente es una carrera que mezcla lo que es la electrónica, el software y las redes de telecomunicaciones. Y le da sugerencia a una perspectiva muy completa de cómo funciona la tecnología. Luego de eso, participé en un ramo de graduados de la Universidad de la Singularidad, que se encuentra en la NASA, en California. Y ahí vimos lo que era un programa de tecnologías exponenciales para temas sociales. Es decir, qué tecnologías del futuro van a impactar millones de personas positivamente. Y bueno, mi carrera se ha dedicado mucho a justamente trabajar en términos de innovación, en temas de inteligencia artificial, en temas de manejo de datos, ingeniería de datos, para temas sociales, enfocada en salud, enfocada en temas económicos, enfocada en temas ya productivos, y justamente en cómo usar la tecnología para catalizar los esfuerzos que se hacen tanto en el sector público como en el sector privado. No, que justamente es interesante esto que plantea, porque justamente me gustaría como que pudieras explicar, cuando hablas de todo esto, de lo que te especializas y lo que trabajas, ¿qué resultado puede esto arrojar a la ciudadanía? Porque tú has trabajado con algunas enfermedades predecibles, ¿no?, a través de estos proyectos, de este conocimiento que tienes. Bueno, justamente lo que yo he visto en el mundo, por ejemplo, he trabajado en Brasil, en el SICA, he trabajado en Malasia, en Singapur, y gracias a los ministros de María también he trabajado en temas económicos en la economía. Pero lo que yo he visto en el mundo, que las naciones que más cooperan en este manejo de enfermedades son las que coordinan y cooperan entre ellas. Básicamente me refiero a tener un sistema único de salud integrado, que en conjunto hay autoridades que lo entiendan. Hoy en día, lo que estamos haciendo acá en Dominicana junto al Ministerio de Defensa y el C5I, es justamente ese trabajo de coordinación entre los diferentes sectores. Entonces, me explico. Tenemos en una mesa técnica, tanto al Ministerio de Salud Pública, como al Ministerio de Defensa, como el Servicio Nacional de Salud, al COOL, al sector privado, llámense laboratorios y clínicas privadas, entre otros actores como el CESAR-RIL y el Ministerio de Economía. Entonces, la idea de esa mesa y coordinación es que uno a otro se apoye, y que lo que quizá no sea tan bueno de una institución, otro lo puede ayudar en cumplirlo. Entonces, hemos visto cosas como integración de sistemas de la red privada. Conocemos, por ejemplo, en todo momento cuántas camas disponibles hay, dónde están disponibles, cuántas UCIs están disponibles, cuántos ventiladores no están. Conocemos también desde que una persona es positivo, sus comorbilidades, dónde trabaja, qué empresa, actividad económica. Entonces, en ese centro, en el C5I, que es el centro de comando, control, computación, ciberseguridad e inteligencia de la Fuerza Militar, ahí entonces vemos ya toda esa integración de todos esos sistemas que hoy en día se están usando para combatir el COVID. Rainer, cuando tú hablas de que estudiaste para temas de políticas sociales utilizando tecnología, Big Data e inteligencia artificial para esto, antes de esta pandemia del COVID, ¿ya estaban trabajando en proyectos de ese tipo? Sí, desde el 2015 hemos estado trabajando con un proyecto que se llama AIME, en el cual justamente tratamos temas de innovación, pero en salud pública. Básicamente, lo que hacemos es explicarlo muy sencillo. Tenemos personal de expertos en epidemiología, expertos en salud pública, tanto temas de epidemias como en temas de cooperación internacional, como en temas de diplomacia en salud, y expertos entonces también en era de tecnología, en inteligencia artificial, ciencia de datos, electrónica y todo lo demás. Entonces, en la unión de esas dos ciencias, basado en ese recurso humano, entonces hemos dado a este proyecto que como resultado creamos productos que ayudan a tomar las decisiones, a tomar la mejor decisión de manera objetiva. Me explico. Todo lo que se hace en el gobierno impacta a miles de personas. La idea de nosotros es apoyar a esos gestores, a esas personas que toman decisiones, a que toman la mejor decisión, que impacten positivamente al mayor número de personas. ¿Cómo? Bueno, si predecimos qué va a ocurrir, entonces eso es un apoyo a la planificación de esa institución. Con términos de dengue, por ejemplo, que no hemos destacado en esa área, en dengue, sí, que chikungunya, el tema es que cuando no sabemos qué va a ocurrir, se toman decisiones sin base. Es decir, yo quizá decida fumigar toda una provincia, pero quizá nada más tengo que fumigar la parte esta de la provincia. Entonces, ¿cómo lo tenemos eso? Con tecnología. Entonces, justamente ese es el tipo de apoyo que los productos que nosotros creamos ofrecen. Y hoy en día, está en varios países, ya está en Singapur, en Malasia, en el Rio de Janeiro, en Brasil, y pronto va a estar también en Indonesia e Italia. Entonces, justamente lo que yo he venido a hacer acá, en Dominicano, se logró gracias a esa experiencia que yo he tenido en diferentes países, donde yo veo, por lo menos los más desarrollados, que existe una coordinación entre sistemas de salud. Llámese el que da el servicio, el que briga con las epidemias, el que traslada, todo integrado, un sistema único. Rainer, esta tecnología que tú utilizas a través del tema de la inteligencia artificial, en términos llanos, para quienes nos escuchan, ¿qué es lo que se toma en cuenta para poder predecir un posible brote de alguna epidemia, de alguna pandemia? O en este caso, de situaciones virales, como el caso de la chikungunya, de las transmisiones, ¿no?, a través de los mosquitos. ¿Qué es lo que se toma en cuenta en un área específica, demográfica, para lograr esos resultados? Cada epidemia, otra enfermedad es distinta, como usted me lo explica, por ejemplo, por el tema del dengue y esas enfermedades, el ambiente juega un papel muy fundamental. El COVID, por ejemplo, que sabemos que la transmisión es si o más, si o más, si o más, si o más, y que es una manera ya de los fluidos, que llegan a las partes, como decir, delicadas de una persona, es un modelaje de movimiento personal, y eso se hace en diferentes manos. El mayor esfuerzo que hacemos, justamente, es de determinar el factor R. Entonces, el factor R nos dice qué tanto una persona infectada puede infectar a otras personas. Por ejemplo, en inicios de Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un país que tuvo una crisis al principio con temas COVID, ese factor era de tres y medio, si no me equivoco. Eso quiere decir que una persona positiva puede infectar a casi cuatro personas. Hoy en día, Nueva Zelanda ha reducido este factor R a 2.5, perdón, a 0.47, y gracias a esa reducción ellos han permitido reanudar ciertas actividades económicas. Entonces, para temas de COVID, lo que vemos justamente es grado de infección, seguimiento de aquellos infectados, o contact tracing, y predecimos basados tanto en temas biológicos, como por ejemplo, qué tanto la enfermedad, qué síntomas prevalecen, cuáles no, cuáles son negativos, por qué lo son, cuáles son positivos. Y hacemos modelajes, ya con esta crítica avanzada, con la inteligencia artificial, para saber dónde van a cumplir esos casos y a qué severidad. Generalmente, en la salud pública, hacemos tres escenarios, uno favorable, uno pesimista, y uno neutral, para ajustar todas las críticas públicas a esos escenarios. Señor Garrido. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar por el principio, Rainer. Una vez montados los sistemas, el problema fundamental es la calidad de la data. Háblame de la calidad de la data acá en República Dominicana. No hablemos para temas como el dengue, que tú estuviste conversando, del pasado. Vamos a enfocarnos en, digamos, en el pressing problem que tenemos ahora mismo, que es el COVID. la calidad de la data que estamos recibiendo, la cantidad de data que estás recibiendo, te permite hacer inferencias, te permite hacer trazabilidad, te permite conocer el origen de los infectados, y cuáles han sido, digamos, las recomendaciones a partir del análisis de la data, si es que a esta fecha ya tenemos alguno. Justamente, en situaciones primarias que tuvimos de coordinación con cada una de las diferentes áreas, algo que vimos fue en el sistema de cada quien, y ponernos de acuerdo en quién iba a realizar una acción con el apoyo de quien. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa estaba en su momento, todavía lo está haciendo, dando visitas de seguimiento con personal médico y personal militar. Es decir, iban, si, por ejemplo, una persona le ha confirmado positivos, iban a su casa, le preguntaban ciertas preguntas, y eso se guardaba, vamos a decir, en un registro. Vimos ahí, en esas reuniones, que, aunque esa actividad es muy positiva, y más porque todavía hacemos con fuerza militar, se podría mejorar la data que se recolectaba. Entonces, en esa reunión, que fue bastante larga, decidimos en cuáles eran las variables que iba a preguntar en esa visita de seguimiento, y ya gracias a esa coordinación, bueno, pues la data que se recibe es buena y es útil. Porque una cosa es tener datos de calidad y otra cosa es tener datos de calidad pero también un sable. Entonces, justamente, ese ejercicio lo hemos hecho con cada uno de los diferentes sistemas a algo positivo es que generalmente los cambios que se han hecho han sido muy menores. Entonces, con ese caso de excepción, en el tema de la visita de seguimiento, los sistemas que tenemos hoy en día son comparables con lo que la OMS y la CDS sugieren que tengamos. Y los métodos de colección también son buenos porque son digitales en la gran mayoría y hablando de la data vamos a decir con ciertas validaciones que no permiten que entre basura. Tú planteaste el caso de Nueva Zelanda que para mí es paradigmático porque Nueva Zelanda tal y como tú planteas comenzó con un índice de infección muy alto sin embargo ellos cuando tenían 100, 120 casos positivos cerraron el país por completo. Yo creo que nosotros lo cerramos mucho antes inclusive de tener 100 personas si mi memoria no me falla por lo menos declarado positivo. Sin embargo Nueva Zelanda hoy ya prácticamente se declara COVID free porque no tiene casos nuevos porque tiene mil y tantos de casos conocidos y leía yo en el día de ayer que el único caso que ellos no sabían dónde se había originado su infección era del primero de abril pero que ya luego de eso ellos los tenían todos controlados. ¿Cuáles son entonces las políticas que ustedes a partir de esta información entienden que nosotros debemos de tomar para nosotros poder terminar el periodo de resguardo y qué informaciones te ha ofrecido hasta ahora la data que tú tienes? Lo que hemos visto es número uno que la data es buena pero necesitamos aún más pruebas entonces algo que hemos sugerido es la masificación de pruebas que hay una recomendación que se haya tomado básicamente con esfuerzos titánicos entre salud pública entre economía presidencia se han conseguido muchas pruebas más per cápita que en varios países desarrollados por lo que cada día se van a ir cambiando un poquito su número de pruebas a tener ya una masificación especialmente en provincias o en regiones donde haya afectado de mayor manera el COVID entonces ¿por qué es un número de pruebas? porque nos permite identificar entonces quiénes son los infectados incluso antes de que ellos presenten síntomas o darle seguimiento a las personas que viven cerca de ellos pero quédate en lo del mayor número de pruebas esas pruebas que se van a hacer son la PCR o van a ser pruebas rápidas la data que tú has podido analizar hasta ahora esas pruebas se van a llevar a cabo en cuáles lugares en los cinco centros que hasta ahora muestran más infección porque el ministro de salud el lunes hablaba de pruebas en el suroeste y yo decía bueno pero ¿y por qué tenemos que ir a hacer pruebas al suroeste y masificar pruebas en el suroeste? allí no es que están los grandes focos de infección o sea acláramo un poco eso ¿cuáles son las pruebas que se van a masificar? porque en definitiva si analizamos los últimos diez días nunca hemos visto más de mil doscientas pruebas diarias se hacen ambas pruebas tanto la PCR como la prueba rápida por ejemplo la fuerza militar ha hecho más de dieciocho mil pruebas rápidas en muy poco tiempo sabemos que la prueba rápida tiene un defecto en caso de que sea negativo que no es vamos a decir cien por ciento concluyente pero en caso de que sea positivo si lo es por lo que no es lo bastante en identificar ese caso positivo entonces con el tema de la zona donde estarán las pruebas nosotros hemos visto ya que se han hecho muchísimos operativos en provincias como Duarte, Santiago se van a continuar haciendo porque sin ninguna duda son focos pero hay que expandir las zonas donde se hacen las pruebas por ejemplo se decía en un momento que en Haití no había COVID porque no había pruebas entonces tenemos que asegurarnos que estemos probando en donde los indicadores nos digan que debemos probar para que realmente saber si lo que está pasando es que no hay casos o que hay casos que no se están probando entonces eso por ejemplo es una excelente medida que puede usar con modelos matemáticos por ejemplo el modelo S E I R que es un modelo contractivo nos dice justamente que tan bueno los esfuerzos y nos dice por ejemplo que si debemos hacer más pruebas o no dependiendo de la interpretación entonces aunque no haya vamos a decir focos sumamente concretos o visibles seguir haciendo pruebas de manera vamos a decir recurrente en esas áreas para realmente decir si mira no hay casos y porque las pruebas me dicen que no lo van bueno vamos a hacer una pequeña pausa comercial Rainier por favor y regresamos en breve ampliando este y otros temas amigos gracias por continuar con nosotros conectados en esta conversación de New Horizons Radio a través de NEON 89.3 y nuestras transmisiones digitales bueno pues hoy seguimos conversando con Rainier Mayor quien es director de tecnologías del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo de la República Dominicana y presidente de AIME este centro de inteligencia artificial que trabaja para la identificación de enfermedades epidemiológicas y bueno pues ustedes veían la pasada semana como acá en República Dominicana se inauguraba ese centro de inteligencia de concentración de información de monitoreo de los afectados sobre todo a propósito ahora del tema del COVID-19 y bueno pues Rainier está trabajando de cabeza con este proceso y bueno pues nosotros lo tenemos hoy en esta conversación interesante arrojando muchos datos que son necesarios para nosotros poder entender de qué va hasta cuándo pudiéramos nosotros tener esta situación de epidemia en la República Dominicana señor Garrido Rainier gracias tú decías anteriormente que es de la digamos de los puntos que tenemos todavía pendientes entiendes que la calidad de la información que está recibiendo es suficiente tenemos el tema de la cantidad de pruebas dijiste que las Fuerzas Armadas han hecho por encima de 18 mil pruebas pero esas pruebas el Ministerio de Salud no las toma en cuenta por el tema de la de la falla que tienen endémica de que solamente hay un 30% que puede dar falso positivo o falso negativo o sea o las están manejando tú y tú y la están manejando los organismos estatales pero no se le revelan a la población cómo nosotros determinar y dónde es que finalmente o digamos de qué manera finalmente se va a masificar el número de pruebas para nosotros poder entender y poder perseguir a los que están contagiados y poder reiniciar la maquinaria económica por decirlo de una forma que la empresa militar está haciendo pruebas rápidas o pruebas IgG y IgM lo que pasa con esas pruebas es que justamente cuando la persona es negativa no tenemos un grado de confianza absoluto es decir solamente la prueba PSR hecha en laboratorios nos dice nosotros con confianza si una persona tiene la enfermedad o no entonces esas pruebas llegan a un sistema central que justamente también está en el C5I Salud Pública no es reporta porque el que hace esa prueba es justamente el Ministerio de Defensa y aunque se comparten en la mesa de coordinación a la salud pública al SNS la responsabilidad de la salud pública es dar datos concretos definitivos sobre los laboratorios que les reportan a ellos es decir tanto transparencia como amaditas como laboratorios nacionales tienen la obligación de reportar a la salud pública sus resultados y esos resultados en la salud pública los expresa y los notifica entonces las pruebas se van a seguir haciendo a nivel nacional aumentándose en focos donde nosotros identifiquemos que debería empezarse a hacer es importante entender de que porque en un sitio no haya casos positivos o no se reporte casos positivos mejor dicho no significa que no esté en existencia porque justamente esta enfermedad puede ser asintomática y aún no puede ser portador del virus y justamente eso es lo que queremos evitar con las pruebas que se van a ir haciendo en focos nuevos entonces justamente en provincias como duarte como santiago se van a seguir siendo operativos tanto de seguimiento como de control para obtener más datos de lo que está ocurriendo e ir cambiando vamos a decir nuestra posición actual lo que queremos nosotros a nivel gobierno es utilizar toda esta data tanto levantada por sector público como privado para salir de esta epidemia lo antes posible y poder reanudar vamos a decir la normalidad económica hay una serie de información que pudiera tener digamos que un filtro que un poquito viciado sabemos que hay mucha gente en sectores rurales en sectores donde utilizando una expresión que utiliza mucho el señor Garrido un parque atrás que no tienen una identificación específica de dirección demográfico que cuesta identificar sus espacios cuáles son esas debilidades que pudiera encontrarse esta filtración de la data con esta situación de que hay mucha gente que no está transparentada en este proceso demográfico ¿no? Exactamente la pregunta justamente ayer tuve una reunión con una compañía que permite el reconocimiento de imágenes según videos fotos y cualquier otro medio entonces esto es importante porque por ejemplo en caso de que una persona llegue a Sur Dominicano y no sea identificado o como decir no tenga un número o un nombre que nosotros sepamos ese software permitiría justamente asignarle una identificación que no realmente va a ser su nombre o sea vamos a hacer un código pero que si esa persona por ejemplo se traslada en un sitio donde daría cámaras vamos a poder identificarla vamos a poder saber desde donde llegó todo de forma automática es decir una cámara que tenga ese software va a poder identificar a esa persona que entró quizá no pasó por la autoridad relevante quizás vamos a decir llegó a una ciudad pero en esa ciudad ya tiene cámaras también donde se identifica el sujeto y se notifican las autoridades para que le den seguimiento entonces nosotros sabemos mucho el tema de los hidrocomentados y estamos utilizando tecnología también para mitigar esa problemática bien señor Garrido Rainer vamos a recibir por parte entonces a partir de las informaciones del C5I en las próximas semanas algún cambio en el perfil de la política que hasta ahora ha manejado el ministerio de salud y el gobierno central con relación a la población o sea se van a definir ya a partir de este último periodo de resguardo de 5 de 17 días que tenemos que supongo que vencerá el 17 de mayo vamos a tener definiciones claras de qué de qué cuáles ciudades tienen libre movimiento cuáles sectores van a poder reabrir hay hay algunas recomendaciones sobre todo con el tema de por ejemplo de de los viajes al exterior cómo vamos a manejar el tema del flujo migratorio hacia la república dominicana y las informaciones que ustedes van a tener que recibir por parte de extranjeros o de dominicanos que vayan a viajar etcétera qué hay en ese sentido justamente el ministro de economía está presente en lo que es la mesa de coordinación del C5I y apoyamos con datos reales y objetivos sobre la situación actual entonces el ministro de economía del ministerio lo que hace es utilizar esa data para hacer sus promuebles económicos e identificación de políticas públicas para la recuperación económica por ejemplo sabemos cuando una persona es positivo sabemos su cédula con esa cédula sabemos entonces dónde trabaja cuánto gana en qué empresa trabaja y a qué sector de la actividad económica pertenece a esta empresa por lo que ya por ejemplo sabemos en todos los momentos cuál es la actividad económica que se ve más afectada por temas entonces toda esa data tanto de modelaje predictivo como de data vamos a decir ya cruda de los casos se está utilizando para proponer políticas públicas a la máxima autoridad y que entonces tenga bases y tenga vamos a decir cosas con que pueda decidir la próxima política que se va a implementar entonces sí se está pensando en temas de quizás abrir ciertos sectores económicos quizás abrir ciertos municipios quizás algo híbrido quizás ciertos sectores en ciertas provincias y se está tomando en cuenta claro la parte de las fronteras aéreas y marítimas porque como sabemos dependemos mucho de la parte de exportaciones acá entonces todo eso se está pensando pero con todo esto de tomar los datos de gran información y diariamente es una nueva conclusión y nuevas iniciativas y nuevos modelos Rainer ¿tienen ustedes la intención de hacer algún tipo de registro cruzado en esta información con el tema de los brotes que se han presentado recientemente de Benguet en el mes de abril 764 nuevos casos muchos de ellos probables unos 200 casos probables y bueno y esto pudiera afectar mucho más el cuadro sanitario en la República Dominicana si se abre una nueva posibilidad masiva con el tema del dengue ¿hay algún trabajo paralelo? Sí justamente la semana pasada antes incluso de presentarle esto a la prensa se le presentó a la OPS y la OPS justamente nos identificó de esos temas de dengue más larga que otras enfermedades entonces lo que estamos planeando hacer es justamente apoyar con datos y quizá con toda esta integración el tema de dengue superponiendo un mapa los casos de dengue los casos de COVID y los casos de malaria y otras enfermedades para ver si realmente se está reportando lo que se debe reportar digo esto porque por ejemplo aunque tengamos dengue COVID y otras enfermedades todas las decisiones dependen todo el diagnóstico depende de un médico entonces puede que un médico lo esté vamos a decir categorizando como COVID cuando realmente es dengue entonces la prueba laboratoria ya es vamos a decir mucho más definitiva pero esperamos que estas acciones de salud pública vamos a decir de mejorar la creatividad de identificar esos focos nos permite identificar realmente qué es lo que es por ejemplo temas como malaria son muy focales en el país se sabe dónde son sus focos y generalmente se toma acciones en esos focos que son efectivas entonces tengo mucha confianza de que esa coordinación se mantendrá y que podamos entonces mitigar esas tres amenazas de manera vamos a ser concurrente señor desde las de la tarde de la tarde es un caldo de cultivo para la infección más que un punto de sanación para ella porque obliga y forza a que más gente estén aglomerada en un espacio de tiempo más reducido en los mercados en los bancos en las farmacias en los supermercados etcétera si tuviésemos un esquema donde como el resguardo original era a las 8 de la noche pues entonces los supermercados y todo el mundo tendría un horario más extendido y pudiese trabajar de una forma más holgada y eso pues ayuda al distanciamiento social ¿tú tienes data con relación a eso? Definitivamente con esa vamos a decir ese grado de minucidad aún no pero esa medida se tomó viendo ejemplos de otros países en las zonas de organismos multilaterales como la AMES entonces algo que sí hemos visto es que nuestras predicciones por lo menos ¿Cuáles países? porque que yo sepa ni siquiera en Nueva York donde 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 tienen un índice de infección enorme ni en España también que es el segundo país con más infección tienen toque de queda a las 5 de la tarde por ejemplo yo vengo yo llegué de Malaya hace dos semanas y allá yo tenía a las 5 de la tarde sí pero en Malaya estaban haciendo 200.000 pruebas semanales ¿cuánto estamos haciendo aquí? sí pero lo que digo es que la medida se toma basado en la experiencia de organismos que demuestran que tenemos resultados incluso las predicciones que nosotros hacemos justamente demuestran la medida aunque aún no tan manifiestas como quisiéramos a las predicciones que tenemos de la situación entonces es importante reconocer que el distanciamiento aunque como tú dices hace que ciertas personas se conglomeran de cierta forma es importante como que se le notifique a esas personas que el distanciamiento todavía es la medida más importante que se puede tomar incluso evito que el sector privado ha tomado decisiones de abrir sus puertas en el momento indicado pero que le dice a la persona tener que estar a tal distancia si no no puede entrar y evito de casos que lo sacan si están muy cerca o si se alborotan entonces también pedimos del sector privado el apoyo que se han ordinado para que también cuando las personas estén en sus instituciones también ayuden a que se mantenga la distancia el decirlo el recomendar todo eso está muy bueno pero cuando tú me forzas a carabina tú me eliminas el transporte público me eliminas el metro me eliminas los autobuses no tengo cómo llegar y me dices que nada más me quedan cuatro horas al día para yo hacer cualquier cosa pero me permite salir a la calle a yo alimentarme a yo hacer transacciones mínimas a yo hacer movimientos mínimos entonces en definitiva tú me estás agolpando o sea porque el caso coreano magnífico pero en Corea trancaron tres semanas pero en Corea hicieron 10.000 pruebas diarias y entonces al final ya ellos tenían reconocimiento y sabían dónde estaba todo el mundo y cómo se iba a manejar aquí eso no se ha dado solamente se ha dado el resguardo tráncame limítame el horario y mientras tanto no sabemos qué es lo que está pasando se están comentando ahora después lo que están haciendo el tema de las pruebas como mencionaba anteriormente se van a ir masificando poco a poco el demás es que está todo el mundo en competencia buscando pruebas y buscando insumos ventiladores hasta mascarillas pero la realidad es que vamos a seguir tomando todas las acciones que se toman ahora con datos entonces lo que yo vengo a hacer con ese 5i es que todo lo que va a pasar ahora y adelante va a ser un tipo de data que nos va a decir nosotros en contexto local y se van a tomar decisiones como se han tomado tanto en el sistema nacional como también en datos locales bueno pues ojalá Reiner y tú puedas analizar eso que te estoy diciendo yo siempre yo he dicho por ejemplo el metro el metro tienen que habilitarlo si en la estación del metro lo que caben en un tren de tres vagones en teoría digamos son 300 pasajeros bueno pues ponme 100 solamente entonces solamente entran 100 a la estación mientras se van montando y tienen suficiente espacio para tener distanciamiento dentro del metro pero le facilita la vida a la gente para que puedan llegar a sus recintos de trabajo los que están trabajando y están laborando inclusive para que si la economía se reinicia entonces podamos tener ese distanciamiento sociales esa distancia segura y suficiente pero no agolpado todo en un micro horario y todo dentro de un micro espacio bueno son medidas evaluables no Renier en este caso agradecemos mucho el contacto del día de hoy entiendo tú como joven emprendedor que ha estado desarrollando sus temas de inteligencia artificial en otros países venir a instaurar este tipo de centros acá en nuestro país es de valoración positiva vamos avanzando en el tema de la tecnología al servicio de la salud y la seguridad en nuestro país muchas gracias por la invitación justamente lo que hemos venido haciendo es apoyar la gestión basado en datos objetivos para que tengan la mejor decisión posible entonces agradezco infinitamente esta oportunidad de presentar justamente lo que vamos haciendo en coordinación con este tema de salud te felicito Reiner y éxitos necesitamos mucho el tipo de trabajo que ustedes están haciendo porque no es lo mismo navegar un barco a ciegas que con con data y con data con data viva como es el caso de lo que ustedes están logrando para la República Dominicana ese va a ser un enorme paso de avance la consolidación de centros de información como el que ustedes están manejando o sea que éxitos y esperamos y estamos seguros que a partir de ahora las políticas van a estar por lo menos mucho más acertadas porque van a tener fuentes de información viva Muchísimas gracias Reiner y bueno ustedes que están ahí al otro lado con nosotros agradecerles el favor de su compañía durante toda esta hora nos estaremos escuchando una vez mañana New Horizons Radio Gracias Gracias Gracias